Aquí está el resumen con lo acontecido en la jornada 3, primer duelo de la segunda serie de la temporada entre ángeles de Ciudad de México que se presentaban en este recinto, la arena de los astros y el caballero inglés Sir Bigby Williams comenzaba a establecer condiciones ahí debajo del aro y Jeremy Anderson y compañía empezarían a labrar un trabajo metódico cosechando unidades de larga distancia con un inspirado Michael Bryson que empezaba a bombardear de larga distancia y también volaba de manera espectacular para retacar la pelota con autoridad y conseguir unidades a favor del conjunto dirigido por Jorge El Orduy en este duelo histórico, duelo inédito con el Benjamín del torneo Sibacopa que se presentaba en territorio tapatío dirigidos por Gustavo Quintana El tema de las canastas de dos puntos termina por ser un factor diferencial por parte del equipo de la Ciudad de México llegó este encuentro con un promedio de 66% dentro de ese rango medio y con un 21% de 58% a 36% de efectividad termina por ser un déficit que influye en este resultado pero también cuando el equipo de enfrente hace también las cosas en los momentos de aplomo se dio verdaderamente la capacidad de manejar partidos que tienen Jorge El Orduy y sus dirigidos el tema de los triples, un papel fundamental el día de hoy para los astros de Jalisco en esas oportunidades cuando se generaban los espacios desde afuera para los francotiradores un más que respetable 8 de 20 a 40% de efectividad desde la larga distancia y algo que siempre te pone en otra categoría en el Cibacopa los puntos desde la banca que consiguen los astros de Jalisco 25 puntos el más propositivo a la ofensiva de parte de Ángeles de Ciudad de México nada más y nada menos que Nana Ococco que termina con 18 unidades intentó echarse el equipo al hombro Van der Blue también con doble dígito a final de cuentas tendría la oportunidad de buscar e intentar cosas diferentes el entrenador Quintero, Marc Vital que sale lesionado en una jugada en las postrimerías del encuentro y que observaban como los astros de Jalisco ampliaban la ventaja y apretaban el acelerador para ver únicamente por el espejo retrovisor a la visita que a final de cuentas lo intentaba pero no podía recortar esa diferencia y en la recta final jugada de Ali Up con Bryson que tenía ahí un enceste más y este bombazo de larga distancia para finiquitar la obra, la tarea el trabajo realizado de esta forma que les permite a los de Jalisco sumar la victoria en fila número 3 buscarán en el siguiente encuentro concretar la hazaña de tener dos barridas de arranque en este 2024 a favor de los de casa dentro de esas victorias que ha tenido el equipo de los astros de Jalisco hablamos de tres triunfos dos han sido por la diferencia de doble dígito también habla de que este equipo sabe ganar pero las formas han sido contundentes en este trámite victoria para Jalisco 89 a 76 en el primero de la serie ante Ángeles de Ciudad de México unron Painter que se ha desvanejado históricamente una oenta